Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro. Estas son las noticias del día miércoles 31 de marzo de 2021. Termina el mes, termina el primer trimestre del año, un trimestre que va a quedar asignado por el cambio de gobierno en Estados Unidos, del presidente Trump al presidente Biden, que significa, bueno, además un cambio radical de política en los Estados Unidos, no tanto en materia de relaciones exteriores, hay gruesos enfrentamientos entre Biden y los líderes de China y de Rusia, esto no sucedía, por lo menos con el caso de Putin con Trump, pero sí sucede con Biden y ambos en contra de Xi Jinping, el líder chino que aparece ahora como el principal enemigo de la primera potencia global. Pero, bueno, al margen de todo esto tenemos muchas noticias que se van conociendo todos los días. Hoy tenemos un dato que es sumamente importante, que es la encuesta ADP de empleos privados, una encuesta que va a marcar que más de 500.000 personas han encontrado trabajo en el mes que está finalizando en el sector privado. Esto es un buen anticipo de un dato muy bueno que se espera en materia de nóminas de empleo no agrícolas para el día viernes con más de 650.000 nuevos empleos. Esto intuye, por supuesto, empleo público y empleo privado. Y esto viene anticipado por un muy buen dato de confianza del consumidor, que es una encuesta que, más allá del poco impacto que tienen los precios, muestra que la encuesta va a contramano del dato de desempleo. Es decir, la menor tasa de desempleo, mayor confianza del consumidor. Y esto es lo que se está viendo, lo que se vio justamente en el dato conocido ayer martes. En cuanto al dólar, ganan posiciones en todos los frentes, se desplomó el oro, se desplomó el euro a mínimos del año. La libra esterlina que está a punto de quebrar una línea de tendencia de largo plazo alcista, y en ese caso sí lo hace. Esto lo va a confirmar en los próximos días seguramente. Necesita muchos puntos de confirmación. Ya entraría en tendencia también alcista y bajista. Y el yen que, bueno, llevó a mínimos de más de un año. Esto fue a inicio de la sesión asiática, luego de conocido el muy positivo PMI de manufacturas de China. De pronto, todo parece florecer en el mundo, la economía, y esto por supuesto tiene que ver con la lluvia de dólares que se viene viendo y que va a tener una nueva montaña de dólares para contar con el plan de infraestructura que va a anunciar el presidente Biden y sobre el cual, bueno, se espera un monto de unos 3 billones de dólares a colocar en los próximos meses, de los cuales por lo menos un millón, un millón y medio de millones de dólares saldría de un aumento de impuestos que está previsto para este año. Todo esto mantiene muy en alto la expectativa de la bolsa, una bolsa que viene tocando nuevamente máximos históricos, por lo menos en algunos índices como el Dow Jones, pero que, bueno, va teniendo algunos vaivenes también a la espera de qué es lo que sucede con la inflación, porque la inflación va a atacar seguramente en los meses de junio o julio cuando desaparezcan las cifras de marzo, abril y mayo del año pasado, sobre todo en cuestiones de energía, y entendemos que la inflación se va a disparar por encima del 2,5 casi al 3%, algo que los oficiales de la FED niegan, pero que va a obligar a la propia FED a tomar cartas en el asunto y tomar medidas de política monetaria, veremos cuál es el tenor de las mismas. De manera que tenemos un fin de mes muy movido, con muchas idas y vueltas, pero con un dólar que termina como claro ganador de la contienda después de haber iniciado el año muy a la baja, recordemos que el euro estuvo por encima del 1,23, la libra 1,43, el yen en la zona del 105, y bueno, ahora todo eso cambió, veremos cómo es el segundo trimestre, pero lo cierto es que el ganador, que es, bueno, como termina finalmente la contienda, es el dólar en todos los frentes. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen fin de mes y nos vemos mañana jueves. Gracias por ver el video.